Desde Sacbichol, Chichicastenango, con más de 15 años de trayectoria musical, más de 15 años, La Arrolladora, La Arrolladora, Arrolladora, Reina Sacbicholense, Reina, Sacbicholense, 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 Bienvenidos sean A un espectáculo Diferente Totalmente diferente La Arrolladora Arrolladora Reina Sacricholense Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok, muy buenas noches, muy buenas noches mis amigos, gente linda, bienvenidos y bienvenida A todas las orejitas de la prisa de baile, bienvenidos, todos modos, todos modos, invitados a bailar Eso, todos modos a bailar Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Y los más caídos, los más caídos, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, los más caídos Yolanda, baila con la banda Producción es la grande Para el solo Claro Ajá Yolanda, baila quebradita A Baila con la banda Así se bailan chicas, así se bailan chicas Eso, eso, así se bailan Pa, 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 rico Yolanda, baila quebradita Baila quebradita Yolanda, baila con la banda Los, 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 los impantables El momento ¡Vámonos! ¡Vamos el tiempo! Ajá ¡Claro! Vamos, pelo, vamos, pelo, vamos, pelo A bailar, a bailar Eso Leo, Kino Leo, pelo Siete guajos ¡Uh! Para el mini ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Para todos los restos míos Radical, Latinoamericana ¡Chuca! Yo soy la Chuca Sí, sí, sí Yo soy la Chuca Chuca Yo soy la Chuca Sí, sí, sí Yo soy la Chuca El día de baile estaremos con los amigos El Territo 2 De San Tomás y Chiquet Para él estaremos el día de mañana Y luego la música de los infartables Eso, muchas gracias Un saludo de especiales Con los amigos de Chantolá Por allá nos vemos el 3 y 4 Con los amigos de Cruz del Camino de Chichén Allá nos vemos el 5 y 6 Para el 7 y 8 de marzo Nos vemos con los amigos de Chujupén Eso, un saludo de especial Con los amigos, allá nos vemos Tenemos jamás para que nos sigan gozando Para que nos sigan disfrutando Vamos a completar con este tema Que nos han pedido nuestros amigos Vamos a bailar No importa lo que de mí se diga Viva donde subida que yo vivo a la mía Esa es la zona que con el momento Se acaba y pa' atrás no me miran Me viento, un patito lleno Sigo vacilando, un patito no lo quita Síguelo 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 Me bailaba pa' la cena Me bailaba pa' la cena Me bailaba bailando en la discoteca Me bailaba pa' la cena Síguelo 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 No importa lo que de mí se diga Si que no Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca La máxima es vivo Para ti No me importa lo que de mí se diga Viva tu vida, que yo vivo la mía Que se resona, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que me atrasa a mirar De viento, como a recorriendo Sigo vacilando, pa' ti todos los días Si que no Si que no Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Viva tu vida, que yo vivo la mía Que se resona, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que me atrasa a mirar De viento, como a recorriendo Sigo vacilando, pa' ti todos los días Si que no Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca Me baila guapo a la ceja Yo vivo bailando en la discoteca Yo vivo bailando en la discoteca Y yo vivo bailando en la discoteca Yo vivo bailando en la discoteca Eso, buenos amigos, buenos amigos, buenos compañeros para acá, bienvenidos y bienvenidas a pasar a un hito, todo el mundo a bailar y a gozar, porque esto sigue para todos ustedes, música de la reina, según yo les dice, para gozar, eso, me llena, todo el mundo a bailar, díselo, díselo. ¡Suscríbete! 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 Que bonito lo baila, eso me llega El oruga va besando sus nubes, se tira y se me ruga, y le está molestando Se va tirando, se va tirando, se pone bravo, pero se está acariciando Pero un oruga, que pasa de un taruga, hay veces que madruga, y le está molestando Se va tirando, se va tirando, y del corazón se va cayando El oruga se fue a pasear, la llevo por todita la ciudad No olvidáis a todo dar, que no parece que no haces tomar Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, al que viaje de esa ruta, venid o sea de verdad Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, al que viaje de esa ruta, venid o sea de verdad Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, venid o sea de verdad Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, al que viaje de esa ruta, venid o sea de verdad Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, al que viaje de esa ruta, venid o sea de verdad Arriba, 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 arriba en todo el mundo Empiérdame la oruga y la viraja de esa ruta, venid o sea de verdad Que si, que si Así se baila chicas Así se baila, así se baila Con ganas, con ganas Eso, eso Pa, 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 pa Riquitiquita Dame los famosos sanitarios, saludos Una mascarilla Una mascarilla Eso, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Cuantos quieren mas musica, quiero que me regalen esa bulla Eso, muchas gracias, muchas gracias, donde estan los hombres Los hombres chingones Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y las mujeres una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Eso, muchas gracias, muchas gracias Eso, eso, seguimos, 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 seguimos con más de la música Para todos los grandes amigos Y eso va, para todos los enamorados Reza, cruza Reina, salta y felices De corazón a corazón Flechando corazón en guitarra A los amigos de Pacián Saludos Para el famoso solitario Vayan, Carlitos Para el famoso solitario Ajá Una novela Una novela Una novela Que está con culos de amor Mi corazón Lloraba en el dolor Si, creo Si, creo Si, creo En el negro Cómo Lo he visto Tengo la dedicación No me ni leo Con lágrima lo sé, más no me quedo, mi destino así es Yo puramente aplaudo entre el dedo, tú y yo, pues aún te amo Ay amor, con mucho cariño Para toda mi gente linda que se cuente bailando en la pista de baile Eso, eso, seguimos, 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 seguimos con más de la música Eso, ahí se hablamos siempre a... Salud para toda la familia, Alba Tecum, allá en Acaman, primero También para el amigo Tomás Alba Tecum, allá en el norte De parte del ciclero, eso, top Y entonces a los enamorados esta noche, donde están los enamorados Enamorados, arriba, arriba, arriba Un saludo especiales para los famosos, famosos bonitos de Yeko-Há Para el licor para el licor para el licor, el licor es costoso Eso, chiquilero Para el personal de esta querida Corruca Desde mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me pegó Y al besarte muchas cosas prometió Desde mi vida mi hernada detención El vacío de amargura me dejó Calabozo, prisionero, perdido a vos Con el agonio de sus mentiras yo lo sé Espada y malo a sus pies me derrumbe Con el agonio de su belleza yo lo sé Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando su amor Con el agonio de sus mentiras yo lo sé Desde mi vida y su manzana yo conquisté Con el agonio de sus labios me guiaré Con el agonio de sus labios me guiaré Con el agonio de sus mentiras yo lo sé Espada y malo a sus mentiras yo lo sé Y así luchando su corazón yo conquisté Reina de su amor Lo que suena Claro Sonando para toda la semana Ok, ok, ok Mis amigos Seguimos, seguimos con más de la música Un saludo especial para los amigos de la Cama Tercero Por acá nos acompaña Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude batir su triste mirada Y dentro de mí ya puedo escuchar Tuve que ser fuerte para no llorar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que seré una rosa en tu balcón Y que al regresar la tomaría yo Así sabría que eso está ahí Tengo una rosa en tu balcón Tengo en tus manos mi corazón Y esperarte siempre serás En tus brazos volver a estar Tengo una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Tengo una rosa en tu balcón Tengo en tus manos en tu balcón Y esperarte siempre serás Y en tus brazos volver a estar Tengo una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Tengo una rosa en tu balcón Tengo en tus manos mi corazón Sueño verte una rosa en tu balcón Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Tengo una rosa en tu balcón Te quiero más y más Saludar ahí a Gaspar John Juan Enrique el famoso Jumbo Y para Sebastián John Vino ahí para Patronizador oficial de Producciones La Chinita El pasado Presente Esto 19 de enero 2023 Atentamente Tumi el chiclero Arrollador Explosivo Incomparable Eso Inolvidable Imparable Eso Saludos Eso para acá Vamos a complacer Ahí para La asociación Juvenil Nos viene Música Zetamix Vamos a complacer Entonces ahí Que lo gocen Esta noche Vamos a complacer Entonces Viene complaciendo Maestro A todos los amigos Que nos acompañan Ahí para que pasen La pista de baile Toditos a bailar Vamos con eso Algo De Zetamix Zetamix Y arriba La cerveza Son esas Que están Echando las ceoritas Ahí Salosita Eso Que les caiga Ahí Vamos con eso Dicelo Para el famoso Pantera Salosita Con corona El amigo El proceso Pantera Eso Ahí para el famoso Yumbo Saludos Arriba De Parqueado Ahí para Leo Quiro Eso Salos Te vas Ángel Mío Ya vas A partir Te canto Mi alma Herida Y un corazón A sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso Un dolor Recuerdo Y no olvidarte Ni ha quedado De tu amor Salosita compadre Y arriba La cerveza Arriba La cerveza Arriba La cerveza Pero Qué bonito Pero Qué sabor Compadre Qué sabor Hasta el fondo Hasta el fondo Cómo no Carlos López Dini Para Dini Siempre Guau Cuando vuelvas No me hallarás Ahí Irás A mi tumba Y ahí Rezarás Por mí Verás Unas letras Escritas Ahí Nubre Y la fecha El día Hay que Fallecer Y la bulla Y la bulla La bulla La gente Eso Arriba Los enamorados Sí señor A las chicas Enamoradas La bulla De los hombres Y la bulla De las mujeres Arriba Con el atardecer Me iré Me iré De aquí Me iré Sin ti Me alejaré De ti Con otro Olor Dentro De mí Tengo un corazón Que no es falta De amor Pero es mejor Así Un día Comprenderás Que lo hice Por tu bien Que todo Fue por ti La barca Que viviré Lleva una cruz De olvido Lleva una cruz De amor En esa cruz Sin ti Me moriré De aquí Sin ti La barca En que me iré Lleva una cruz De olvido Lleva una cruz De amor En esa cruz Sin ti Me moriré De aquí Oye compadre Y nadie es eterno En este mundo Y por eso Haga lo que quieras Porque muertos Ya no vales nada Nadie es eterno En el gusto Y tiene todo Un corazón Que tanto siente Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te Llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuatro sedes Me esté Desviviendo Con el último Adiós De este mundo No me llores Que nada Es eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Sufrirás Llorarás Y mientras te acostumbrés A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Échale 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 Ahora vamos a dar a la Asociación Juvenil 91 Con su soropense Eso arriba 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 Para el abrazo Leo Leo Quino Vamos a Ternola Asociación Juvenil 91 Asociación Juvenil 91 Llorarás 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 Mientras te acostumbrés A perder Después te resignarás Después de resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver La vida no vale nada Por eso La vida no vale nada Eso Eso Muchas gracias 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 Muchas gracias Esta noche sale para Juan Eso Ahí para el loquito de Checojá Saludo muy especial Seguimos con más de la música Queremos más parejas Queremos más parejas En la pista de baile Todo mundo Todo mundo Invitaos A bailar A disfrutar Continuamos Y esto viene Antonio Yo puedo ofrecerte Una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Estás plantando discotecas Carros y diamantes No se puede que maldicias Significantes No hay pina de rito Pero se pasa bien rico Y si la casa no canta Para el aire Te ponga vanico Yo no tengo Para darte Nombre son Pero Si puedo darte Mis besos Para sacarte Ya tengo Poquitos Pero En la pista Bailar Tira Yo no Tengo Para abrir Te cantar Pero Si se besita La playa Aunque poco La playa Te ofrezco Con orgullo Pero lo que Tengo Es tuyo Y todo Tienes Y todo Tienes Tienes Y todo Tienes Yo no Tengo Para darte Un beso Pero Si puedo darte Mis besos Para sacarte Yo tengo Poquitos Pero Tienes 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 Yo no Tengo Para abrir Te cantar Pero Si se besita La playa Aunque poco No te lo Tengo Con orgullo Yo no Lo que Tengo Es tuyo Es tuyo 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 Para Todo Todo Es tuyo Es rico Pero Se pasa Es rico Y si te acaso No canto Para Yo no Tengo Yo no Tengo Para darte Un beso Pero Si puedo darte Mis besos Para sacarte Yo tengo Poquitos Eres Tienes Y bailar Tienes 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 Si se besita La playa Aunque Todo Lo que Yo Tienes Con orgullo Todo Lo que Te Tienes 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 Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos No me carmen yo tengo bonito, eres la prima de la vida Yo no tengo pa' vivirte jamás, pero si se visita la playa Aunque poco lo que haya yo crezco con orgullo Todo lo que tengo es suyo Cerveza aéreo, con el famoso Chino, Víctor Boll Y hasta el voto, y hasta el voto, y hasta el voto Uy, 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 síguenos, tíguenos, reina sacchones, síguenos, rica, 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 rica Eso, que bonito Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero hay que ir a ti, voy a dar mi cari Yo no tengo pa' vivirte jamás, pero si se visita la playa Aunque poco lo que haya yo crezco con orgullo Todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo Es tuyo, tuyo, tuyo Con prensa Ahí están, saludos a mi especiales Mésica, Daniel Pancó Ahí a los amigos de Pachón Segundo Visualizándose a través de Canal 21 La televisión Chisicasteca Eso, saludos a mi especial Saludando Mix Caminante Número 4 Y entonces mira Solo soy para Nelson White Me comprando con la canción Morrión con la blanca de tanto de este punto Ahí está, me vuelve el show Y me la troca a mi hija, te viste en la charola Pero cuando va al baile, la chica sube sola Me pongo a mi abuelita La cinta de sacones, me pongo a una gordita Saquemos de las bolas Y ron, y ron, 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 ron No se arranca mi troquita Cuando va a norte a ver a mi chiquilla Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y no tan sé que va a tanto manjarita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y no tan sé que va a tanto manjarita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y no tan sé que va a tanto por la escurva Pero que curva es tu pared Y yo sin freno Pero cuando va al baile, la chica sube sola Como una abuelita, pa' quita de sacones Y ron, y ron, y ron Y ron, 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 no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita Y ron, y ron, no se arranca mi troquita por favor, antes también se Alexander Morales, de la familia Morales, saludos para Cristianos... Bienvenidos, bienvenidos. Ries la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba... Buenas, Ale... Este es una truca amiga, le dicen la charola. Pero cuando va al baile, la chica sube sola. Tomo la miagüerita, tranquila de salones... me subo en las gorditas, pegué ponen los bolitos. Y es ro, 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 y es ro que es lo que... Gusta mi droquita, gusta, 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 gusta Y a unos seis desajantos en las garejas Pointe rojo y to naranja por las curvas El Paco sabroso Yo no soy de lo que suena para ti Reina Chal Sed Buenas noches Los довольно que 못 Otra multiloría desde la capital de Comprase, con la música, mi chica, mi arte, buena música, un saludo también para la poseída Martínez de Cajalos. Si querés. Y el rock, y el rock, no se da el capítulo quinta, los roncos no te amen a mi sequía, y el rock, y el rock, no se da el capítulo quinta, los roncos no te amen a mi sequía, y el rock, y el rock, no se da el capítulo quinta, Música Música Música